buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un avión tenemos destino final fin dirigido por james wong y protagonizada por de bonsawa ali later carl smith sean william scott y christian clock con una duración de 97 minutos del género terror fue estrenada en el 2000 el 13 de mayo del 2000 el estudiante de secundaria alex browning aborda el vuelo 180 en un boeing 747 con sus compañeros de clase para su viaje de último año desde el aeropuerto jfk de nueva york a parís y si tiene pinta que va a ser el último año incluso el último viaje antes del despegue el chaval ve que las cosas en ese avión no están muy finas y después de emparanoiarse alex tiene la premonición de que el avión explotará en el aire matando a todos a bordo cuando los eventos de su visión comienzan a ocurrir en realidad entra en pánico hasta que estalla una pelea entre él y carter como resultado ambos son retirados del avión incluido el mejor amigo de alex tot la novia de carter terry la maestra valeria y el estudiante bill y la estudiante claire ninguno de los otros pasajeros excepto creer le cree a alex sobre su visión hasta que el avión explota al despegar pasan 39 días y después de asistir a una ceremonia en memoria de las víctimas alex vuelve a tener otra visión y es que todo va a morir y así es una reacción en cadena inusual hace que todos se cuele accidentalmente en la ducha y si accidentalmente es mucho decir cuando se dictamina que su muerte fue un suicidio alex secuela en la funeraria junto con claire para examinar el cadáver de tor allí candy man el de las pompas fúnebres que aquí se hace llamar william revela que los supervivientes que escaparon de la inminente circunstancia han interrumpido el plan de la muerte y la muerte ahora está muy cabreada y reclama las nietas de aquellos que están destinados a morir por el accidente mientras alex y claire discuten su próximo movimiento el resto de los supervivientes llegan afuera de la cafetería allí viene es casi atropellado por varios coches por suerte para él no era su momento la cosa es que terry dice que quiere seguir adelante así que se pueden ir a tomar por saco todos entonces coge el autobús y si sigue adelante más tarde después de ver un informe de noticias sobre la causa de la explosión alex concluye que la muerte está recuperando a los sobrevivientes de acuerdo con la secuencia de cada muerte prevista en el avión sin embargo es demasiado tarde para salvar a la señora lewton cuya casa explota después de que ella es empalada por un cuchillo de cocina que cae y una silla que lo ayuda los sobrevivientes restantes se reúnen y él les explica la situación mientras conducen por la ciudad entonces carter que sería el siguiente según el plan de alex todavía está furioso por la muerte de terry detiene el coche en un cruce de trenes que no sería la mejor idea pero bueno todo eso con la intención de morir en sus propios términos los demás huyen del coche y intercambio de opinión en el último momento cuando su cinturón de seguridad se atasca alex lo salva justo antes de que el tren que se aproxima aplaste el coche pero arroja metralla de los escombros y billy pues eso pierde la cabeza y en el acto final de esta historia alex deduce de esto que debido a que intervino en la muerte de carter la muerte saltó a la siguiente persona en la secuencia original al día siguiente mientras se esconde en una cabaña fortificada alex recuerda haber cambiado su asiento en su pre munición pero no haberlo hecho en realidad y se da cuenta de que claire es la siguiente el corre hacia su casa para salvarla en cuenta a claire atrapada dentro de su vehículo rodeada de cables eléctricos sueltos que encienden una fuga de gasolina agarra el cable lo que permite escapar del coche justo antes de que explote seis meses después alex claire y carter viajan a parís para celebrar su supervivencia mientras habla de su terrible experiencia alex revela su temor de que su lucha no haya terminado ya que la muerte nunca lo saltó después de que salvó a claire cuando un autobús lanza una señalización de establecimiento hacia un letrero de neón desciende hacia él carter empuja a alex fuera del camino en el último segundo pero claro todo lo que sube tiende a bajar y el letrero pues eso baja y se lo lleva por delante dejando que el plan de la muerte reanude la acción fin de esta historia destino final se tomó en lo cual es bueno y se toma su tiempo para establecer su premisa que es muy buena la ausencia de un asesino humano maníaco y la necesidad de depender de las muertes accidentales provocadas por el destino y autoajustables también es refrescante aunque existe una dependencia excesiva de la electricidad como fuente de calamidad pero una vez que los grotescos accidentes comienzan a cobrar la vida de los supervivientes del accidente es poco lo que la película puede hacer para romper con el estándar de aquí viene la próxima horrible escena de muerte y las víctimas reunidas y la dinámica entre ellas no varían demasiado de las hordas de adolescentes asesinados en innumerables otras películas mi valoración de destino final es de un 7 sobre 10 vale la pena echarle un vistazo a destino final si nunca la has visto fue lo suficientemente popular como para generar cuatro secuelas más pero definitivamente deberías comenzar con esta su historia de una muerte cabreada que buscan cumplir sus errores puede ser tonta pero es tremendamente divertida a pesar de las fallas destino final proporciona suficiente concepto nuevo para comenzar una franquicia adolescentes contra el destino y ahora destino final dos hoy encontrada en una autopista tenemos destino final 2 fin dirigido por david richard ellis y protagonizada por ali larter aj cook michael landers jonathan cherry y sarah carter con una duración de 100 minutos del género terror fue estrenada en el año 2003 exactamente un año después de la explosión del vuelo 180 la estudiante universitaria kimberly corman se dirige a daytona beach florida para las vacaciones de primavera con sus amigos china dano y frankie mientras espera en la rampa de entrada a la ruta 23 tiene la premonición de un choque mortal causado por un camión maderero ella tiene su automóvil en la rampa de entrada evitando que varias personas ingresen a la carretera incluyendo al ganador de la lotería evan levis la madre nora carpenter y su hijo de 15 años la empresaria kat jennings el fumador rory peters y la embarazada isabella hudson el profesor de secundaria eugene dicks y el último thomas burke un agente mientras burke cuestiona kimberly se produce el choque y china dano y frankie son asesinados por un vehículo después de que burke salva kimberly en el último segundo después de que los sobrevivientes son interrogados en la estación de policía evans es empalado fatalmente por una esquelera de incendios mientras intentaba escapar de un incendio en su apartamento consciente de la presencia de la muerte kimberly busca la ayuda de claire rivers la última superviviente del vuelo 180 que se internó en un pabellón psiquiátrico para protegerse después de que alex brome fuera asesinado por un ladrillo cuando kimberly le informa a claire que evan fue el primero de los supervivientes en la carretera en morir claire se da cuenta de que los supervivientes están muriendo en el orden inverso mientras tanto tim es aplastado por un cristal mientras deja al dentista con su madre claire decide ayudar y les presenta a kimberly burke a william black world el de las pompas fúnebres quien les dijo que sólo una nueva vida puede vencer a la muerte creyendo que el nacimiento debe de isabella frustraría el plan de la muerte burke envía a su compañero steve adams para que la detenga mientras reúne a los otros sobrevivientes en su apartamento y les explica el plan de la muerte cuando cuando nora intenta salir a través de un ascensor una cadena de accidentes hace que su cabeza queda atrapada en las puertas y bueno parte de ella sube y la otra no los supervivientes toman la camioneta de cat para localizar a isabella quien se puso de parto lo que llevó a adams a llevarla al hospital y en el acto final de esta historia en el camino el grupo se da cuenta de que las muertes de los sobrevivientes del vuelo 180 afectaron todas sus vidas incluso antes del choque en la carretera al salvarnos de la muerte anterior lo que explica porque la muerte está trabajando al revés esta vez el sube luego sufre un reventón lo que hace que se desvían hacia una pila de tuberías de pvc en una granja que penetran en el automóvil y en el augeen entonces los trabajadores de rescate llegan y ayudan a los propietarios de la granja la familia gibbons a rescatar a los demás mientras el jean está hospitalizado el rescatador de cat accidentalmente activa su airbag lo que hace que su cabeza queda empalada en un tubo que sobresale de sus reposacabezas su cigarrillo cae sobre una fuga de gasolina de una camioneta de noticias que explota lanzando una cerca de alambre de púas al aire que desmembra a la rodilla guiado por una visión de un médico que kimberley cree que sacrificará a isabella kimberley clare y burke se apresuran al hospital para salvarla sólo para encontrarla viva a ella y a su bebé totalmente ilesos sin embargo una explosión de una fuga de oxígeno en la sala de que mata tanto a claire como a ugeen kimberley se da cuenta de que isabella nunca tuvo la intención de morir deduciendo que sus visiones de isabella era en realidad de sí misma kimberley recuerda que sólo la creación de una nueva vida puede derrotar a la muerte ella conduce a un lago para ahogarse pero es desfibrilada y revivida por el doctor el médico que anteriormente se pensaba que iba a sacrificar a la otra creando una nueva vida más tarde kimberley y burke hacen un picnic con los gibbons y el padre de kimberley los gibbons explican que su hijo brian casi fue atropellado por una camioneta de noticias después de que rory lo salvara lo salvará antes como resultado son testigos de cómo brian muere repentinamente en una explosión causada por una parrilla de barbacoa que funciona mal fin de esta historia después del éxito de destino final en el año 2000 una secuela era inevitable así que en 2003 obtuvimos destino final 2 dirigida por david r ellis esta secuela sería el comienzo de la obsesión de la franquicia con los momentos de choque sobre la narración competente los rangos de actuación y aunque nadie es malo en la pantalla muy pocos pusieron algo particularmente memorable el mayor problema se relaciona con los dos protagonistas kimberley y thomas que carecen de química juntos sus escenas arrastran una película que realmente se vuelve demasiado complicada con la narración de la historia para intentar salir de este agujero ahora tenemos el dispositivo de trama adicional de que kimberley también tiene promociones de la muerte de los personajes que conveniente mi valoración del destino final 2 es de un 5 sobre 10 hay muy poca tensión aquí ya que la saga de películas se siente desarrollada y demasiado predecible en el punto medio de esta secuela puede haber mucho para que disfruten los abusos del gore pero no mucho más es exactamente la misma trama de la primera película pero presenta algunos giros aquí y allá algunos de ellos tienen sentido y algunos de ellos como tener los personajes conectados de formas extrañas con la muerte de los personajes de las películas anteriores realmente no pero es lo que hay nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado las películas Oh